¡Atención! 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 ¡El tiempo de disfruta ha llegado! ¡A partir de ahora sentirás la descarga de poder que extasiará tu sentido! ¡No se ha descalado de poder que extasiará tu sentido! ¡A에y! ¡No se ha olvidado, no se ha olvidado! ¡El año 1993! Enseñó el comienzo de una agrupación que pondría muy alto Black la Sierra Juárez, Mojave Con un estilo único que hasta el día de hoy los ha caracterizado Los hermanos Enrique y Juan Casano Cioneros de este proyecto Que hoy por hoy han guisado los escenarios más importantes ¡Sú, con la cuesta! Quiero olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro erigido Procurro alucinarte De aquellos lugares donde nos quisimos Como siempre conocimos el lazo de México, Centroamérica y los Estados Unidos Siento de provincia, soy rancherito Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque allá en el rancho me siento mejor Con mentiras no No, por favor Porque me recuerdan a todo mi amor Si me era cariño Poquito y sincero Poquito me miedo Con mentiras no Ya están aquí Tube, Luciano, Luis Felipe, Enrique Casano Y la voz que armoniza la música de esta agrupación ¡Sú, con el sol casado! ¡Sus, con el mundo y de que formes parte de esta historia! ¡Esta cuesta la calle! Yo sé que a veces Tú también Por mí lloraste alguna vez Y por mis besos Yo sé que Tú ya toquiste De mejor Llegó la hora Deja que tengamos el control De tus emociones Sepárate para la más grande Descarga de éxito Si solo se suele desalte Con su presencia ¡La apuesta! ¡La apuesta! ¡Sí! 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 Quiero un poquito más ¡Sí! 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 Escucho estas palabras Como tres ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedes explicarme ¿Por qué no puedes explicarme Te dejaste de amarme Porque hace todo siempre fue Una mentira Porque yo Sabiendo equivocado Tenía la certeza Que no sé Te hubiera ganado Porque no es así Y cumplí ¡Me llamanse! ¡Para mí! Porque se me olvidó Que no me dices Que nunca me dé la vida Que sin mí no había Resolvara Seguir en invierno No me dices Y como me dices, amantes de mí en el tiempo, que las nuevas y las más me ganarías tú. Y el camino primero, más de los ojos. Y dices que no hay marcha atrás, cuando te preocupa a ti, me siempre serás. Y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que hay que dejar, todos no sabrían estar. Si tú me hubieras siempre hablado, con la meta. Por si yo, se tiene equivocado, que en mí a nacer de ese feliz, si te ha dado, de alguna vez que sigues, Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, que sin mí no había razón para seguir mi viaje, no. Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, que sin mí no había razón para seguir mi viaje, no. Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, que sin mí no había razón para seguir mi viaje, no. Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, 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 Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, que mi vida me deja a ti, que mi vida me deja a ti, Y dice, me bendice, te olvidó, te prometiste, que mi vida me deja a ti, 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Apuesa! ¡Fuerte! ¡Apuesa! ¡Apuesa! ¡Fuerte! ¡Abrázame! ¡Necesito de ti! ¡Abrázame! ¡Tú y me salve! ¡Fuerte! 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 Mis labios en mis labios, en el amor, en el amor Abrázame, abrázame, abrázame No nos gehen en el rio Ya más'S Ni vas a perder MARIO ¡AS CRIMES! Parecés ¡Revisa! 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 Se llama Procuro olvidar de mi amor Pero no puedo Uno de los grandes éxitos del Grupo Lombo es esta noche El grito de las mujeres solteras ¿Dónde están? Isar Isar Procuro olvidar Sigiendo la ruta de un pajarito Procuro elegante De aquellos lugares donde los quisimos Me lo reto en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y que esta noche de nuevo comprendo Ya las necesito Procuro olvidar Procuro olvidar Y siempre en el día Mil cosas tristidas Procuro olvidar Comenzar Comando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver Y al ver Nuestra casa Al sol Y al ver Nuestra casa No lo reto en amores No lo reto en amores Desde la sierra Desde la sierra Desde la sierra Procuro cansarme No lo reto en amores Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver Nuestra casa No lo reto en amores No lo reto en amores Nuestra casa No lo reto en amores Nuestra casa No lo reto en amores Nuestra casa Apenas sin vida Apenas sin vida Apenas sin vida Una noche maravillosa Cerrando las fiestas patrias Con este gran espectáculo Un gran saludo A la gente Del equipo de Rancho Cementerio A toda la producción A ahí A Diego A mi compadre A Rulfo Al gordo de la cosa Que anda por ahí Compadre Saluditos Gran locutor Un gran saludo Al cazado Saben que está por ahí El estado de baja Chavos No está chupando nada Ok Seguimos pues Con la música En la voz de Juan Casados Hay muchas chavas nuevas Que con esta canción Crecieron Muchas ya están bien crecidas Se llama Por ti Manitas arriba Los que están contentos Felicidad Acuérdense que la vida Es de momentos Cada instante Cada momento Hay que respetarlo En la voz de Juan Casados Dice compadre Con mucho cariño Con mucho cariño Para los más románticos De la producción De la nueva Hace tanto tiempo Que te vi Matar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te vi No hay que beber Solo con mi sola ¡Grito de las mujeres! 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 Por mí el amor ¡Explos! ¡Déjame a estar! Tu amor no guiarás más que vida Tu amor siempre Tu amor siempre Tu amor que amas Tu poder ser Amor, amor En mí yo quiero ser Soy, soy Arena del desierto Voy, voy Volando por el lleno Soy, soy Caos de tu cuerpo Todo por mi piel y me aliento Voy, sentando te sigo Ven, están los pasos tú Es que no solíamos amar Solamente olvidar Ven, ven Ven, ven Que quiero amarte Ven, ven Que quiero amarte Ven, ven Están lo que siento No sabes que no pudiera Por mí no No, no No, no 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 que están tomando un azulito no por allá ¿cómo le llaman? pitúrusi ¿no? los chaves hay otras chilitas por allá mezcal de chochonteco ¿eh? a ver unos tres no por allá compadre saluditos a todos ustedes vamos a pasarla de maravilla mañana trabajan no, no, no así como van a llegar no creo compadre nos vamos a amanecer el diablo esta canción ¿quién sufre más? ¿el que se va o el que se queda? van a ayudar a Juan Casados a cantar esta canción parejitos alguien canta más fuerte las mujeres los hombres compadre de los grandes éxitos del grupo La Cuesta ¿eh? esto dice vamos a dar un saludo saludos para la señora Lupita Sánchez del seco Puebla ahora pues gracias por acompañarlos y vamos a cantar esta canción todos juntitos ¡sí, sí! donde los dos amantes sufre más penas el que se va por el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando más o menos más o menos yo nomás escucho la zona VIP ya tomados ya animados ¡hórale pues! ¿no? un poquito ¡hórale pues! dice cuando los dos amantes sufre más penas el que se va por el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando así se canta en un río y te ven morir en el más sencillo sitio encantador hoy te acariciaste mi primer amor cuando yo me voy a dejar yo soy grato de tu vida es grato de prueba de amor y el que se va y el que se va el que se va Se queda llorando De que se va, se va suspirando Esa niña tu ventana no se asistirata Sabe escuchar mi misericordia Y se mata de ser y grita volar No ves que este hombre por tu alma cura Y si que no se sienten las desgrinas Y ya que te duerme de que se va, se va suspirar Mediante grave se me quita dorar Cuando se quede, nada más se va, se llorará Y se sufre mucho con paz Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se quiera El que se quiera, se queda llorando El que se va, se va suspirando Esa niña tu ventana no se asistirata Sabe escuchar mi misericordia Y ser y nada de ser y grita volar No ves que este hombre por tu alma cura Dicen que no se sienten las desgrinas Y el que te duerme de que eso es mentira Me interesa y grita va a ver si quiere dorar Cuando se quiere, nada más se llorará Y nos vamos a hacer un listo en Río Corinto Pero con la muestra No sabemos quién sufre más El que se va o el que se queda Pero de las dos partes duele mucho Yo ya pasé esa parte Para todos ustedes, compadres Música en vivo del Grupo La Puesta Traemos temas nuevecitos Borrachos se llama nuestro nuevo éxito Que estamos presentando Ahorita se los vamos a tocar a todos ustedes Pero antes nos vamos a contarle A todos los muchachos Alegres, compadres ¿Dónde están mis compadres? Los hombres esta noche A ver el grito de los hombres, compadres ¿Dónde están? Eso es, así se gritan los hombres Y las chuladas de mujeres ¿Dónde están? Siempre nos ganan las mujeres Bueno, saludos para René y Adriana Dice que el viernes es su cumple 15 años de casados Hola pues, muchas felicidades Por esos 15 años Esos primeros 15 años El muchacho alegre, compadre Las ligaditas de La Puesta Escúchenlas en la máxima Y esto dice Grupo La Puesta, compadre ¡Ahorita se los vamos a tocar a todos ustedes! ¡Ahorita se los vamos a tocar a todos ustedes! En la botella, me vino Y me va Jugando Si quieres saber de mi Pregúntese No ha comido Yo soy de lucha Chalé Del cielo Amado Parecido Con una vara Nueva Si se habla de correa A ver si por mi Tú quieres Hasta el modito No 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 ¡Preciosa! 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 ¡P tearing! ¡Preciosa! 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 Escapulita Porque voy a hablar de amores Que chulada Que vuelvo a crear Loquitos bonitos Los fielos que provocan El juego del amor Que vuelvo a crear Loquitos chiquitos Loquitos que provocan El juego del amor Dedicada a todas las mujeres Serremos a ciudad de mujeres Son patenitos no pare A ver que tal son patenitos No estamos en jaripeo todavía Que bonito ruedo Que bonito